En los últimos días, se ha generado un revuelo sobre la supuesta prohibición de las patatas fritas sabor a jamón por parte de la Unión Europea. Lo cierto es que de jamón no tienen nada y sí un aroma para dar sabor que podría ser cancerígeno. La pregunta que muchos se hacen es, ¿realmente tendremos que decir adiós a este icónico sabor? Para entender mejor la situación, es fundamental examinar el contexto regulatorio y los detalles científicos que subyacen a estas decisiones. Los aromas alimentarios en la Unión Europea están regulados de manera estricta para garantizar la seguridad de los consumidores. El Reglamento 1334-2008 establece que sólo los aromas incluidos en listas positivas pueden ser utilizados en alimentos. Estos aromas deben pasar por rigurosas evaluaciones científicas antes de ser autorizados, específicamente, los aromas de humo, que son utilizados para otorgar sabores ahumados a diversos productos alimenticios. Este reglamento incluye una lista de aromas de humo autorizados, cuya evaluación y posible renovación de autorización deben realizarse periódicamente. En junio de 2022, la EFSA inició la reevaluación de ocho aromas de humo, cuya autorización expiraba el 31 de diciembre de 2023. Los resultados de esta revaluación, publicados en noviembre de 2023, indicaron preocupaciones sobre la genotoxicidad de seis de estos aromas. La genotoxicidad es la capacidad de una sustancia para dañar el material genético, lo cual puede incrementar el riesgo de cáncer y otras enfermedades. El 31 de julio de 2024, la Unión Europea decidió no renovar la autorización de los aromas de humo en cuestión, pero estableció un periodo de eliminación gradual para permitir que la industria alimentaria se adapte. Para productos donde el aroma de humo se utiliza para proporcionar sabor adicional, como las patatas fritas, el uso de estos aromas estará permitido hasta el 1 de julio de 2026. En el caso de productos donde el aroma de humo sustituye al ahumado tradicional, como en jamones, pescados y quesos, el periodo de eliminación es de cinco años, hasta el 1 de julio de 2029. ¿Qué significa esto para las patatas fritas sabor a jamón? La noticia ha generado preocupación entre los consumidores, pero la realidad es menos alarmante. Primero, el sabor a jamón puede obtenerse mediante otros compuestos que no están bajo revisión. Segundo, la normativa no implica una prohibición inmediata, sino un proceso regulatorio destinado a asegurar la seguridad de los productos que consumimos. Las patatas fritas sabor a jamón seguirán estando disponibles, aunque es posible que sus componentes se modifiquen ligeramente para cumplir con las nuevas regulaciones. ¿Cómo crees que impactará esto en otros productos alimenticios que consumimos a diario?